El The Ballad of Gay Tony. El Samdi. El dogo no creo que hoy sábado clase el dogo. A lo mejor está haciendo un trabajo, no sé. ¿A todo esto cuánto me falta para terminar el Gay Tony? Uy, le ponen bachata. Aquí está Luis López. A ver, ¿por dónde le salió ahora? Ah, por acá. A ver primero a Tony. Al Tony Tony. Sí, creo que llevo como cuatro misiones creo hechas por ahí. Tony, a Tony, vamos a ver a Tony. ¿Qué andas haciendo tú Sandy a estas horas tan temprano? Vamos a ir a ver al Tony. Oh, es shock al taxi más encima. Acostado con un suero verdad que está ahí podrío. ¿Estará Roman aquí? ¿Bailando? Recuerda que sin morirse antes y no vaya a dejar al dogo solo. Va a quedar huérfano. ¿Jugando? ¿Jugando GTA IV? ¿Jugando? El Amarus. ¿Jugando? No seas un moron. No seas así, hombre. Me conoces. Soy un artista. Tengo canciones en mí. Tal vez si Tony pudiera escucharme cantar, estaría bien. Tú eres el doorman, hermano, no el cabaret. ¿Qué pasa con ti? Eres un gran trato, hombre. Y te parecía genial. Hey, Troy. ¿Cómo es tu negocio? Vamos, vamos. Muy quieto. Oh, fantástico. ¿Qué pasa con ti, gente? ¿No sabes un buen tiempo cuando uno ve uno? ¿Será? ¿Su varón? ¿Su varón? ¿A casa de Gracie? Oh, tengo que darme la mega vuelta. ¿Qué me voy a hacer? Oh, el actor que se desliza mucho. Ah, no puede ser. Qué arre lejos ha puesto. Uh, uh, uh. ¿La policía está la policía acá? Avanza, feo. Oh, ¿y esa? Oh, ¿y esa? Me gusta. Chico. No. No, no. 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 Muy lejos es esta. Bueno, ya voy a llegar. Ahí está, casa de Gracie. Ayer se hicimos juntas, no, no hicimos nada al final. Era muy tarde también. No nos dio el tiempo. Del Diego, ya no sé nada. De ayer, después de su trim. No, pero hoy es sábado, a ver qué debe estar haciendo. Tendrá partido, tal vez, de pez. Y el Lompe. No sé qué puede estar haciendo el Lompe. Usa el ordenador. A ver, otro da al fondo. Bueno, este nomás. ¿Ahora está ahí? No puede ser. Pero no importa. ¿Cómo lo pillan al dobo? A ver, que dice, haz clic en enlaces de cel... Ah, a este. Dejar comentario, ¿dónde está? Eh, ahí estoy yo. Enviar, ¿dónde? Ah, enviar. Listo. Estos pillaron al dobo. ¿Qué andan haciendo? Uh, guardado. No sé, stream de que hace la... ¿Cómo se llama? La Daphne. Eso nomás era, a ver. Salir. Ahí está. Podría, no, creo que no tengo mucho dinero, ¿no? Oh, y me llama Tony. Luigi. Nah, voy a buscar un taxi, si no me va a demorar como un año en llegar allá. A buscar un taxi, a ver, acá hay uno. Ahora. Este me va a llevar. O al menos está vacío. Mori, no, quiero ir a ver a Tony. Aquí vamos. Chip, por favor. Muchas gracias, bro, muy bien. Y esto. Bank, bank. Oh, here she comes. Y. Watch out, boy. She'll chew you up. Oh, here she comes. She's a man eater. Oh, here she comes. Watch out, boy. She'll chew you up. Oh, here she comes. She's a man eater. Oh. Evan. Neurótico. He's a man, he refuses to get any work done, and P.S., the man's a wreck. Then break up with him for the last time and fuck off, out of all of our lives, please. Wow, somebody's got his sister's underwear on by mistake. I mean, look, I always thought that even for a Coke, Bush, and steroid junkie, you were a particular asshole. Okay, I'm just going to admit that. Now, would you shut the fuck up before I shut you up? Now, where's Tony? He's in the bedroom. Hey, Tony, get up. Yeah, piss off. Come on, get up, man. Let's go. Yeah, piss off. I want to die. Okay, man, if that's how you want it. Come on. Let's go. It's poor Tony. Eh, ¿qué pasó? ¡Ah! 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 Oh, I'm good. ¡Fuckin' Hatero! Oh, wait-wait, wait-wait. What? I forgot something. Forgot what? The-The, the explosives. Explosives? Explosives? Yo, what's wrong with you man? You're in a nightclub, not a terror cell. Ow, Rocco's gone nuts. He's gonna burn the clubs down for insurance, he's gonna fucking kill us. Yeah, he's gone crazy and you're running around with some bombs, okay. What kind of drugs do you want? I hope they're strong. I told him I'd take care of his union problems for them. It's the only way out. Either that or they kill me. I wish you'd talk to me about this first, man, okay? Blowing shit up ain't exactly your side of the business, okay? It's not your forte. What do you care about the business? You got your fucking head in the clouds, huh? You think you're a big shot. You're a nothing, and soon you're going to be a dead nothing. Yeah, no doubt, boss. Now where you going? I think I got guys digging up Frankfurt Avenue for Liberty Electric. Okay, what else? The transport workers guy is driving an out-of-service subway train through North Holland. I meant to take the whole thing out. A subway train? Jesus Christ, please tell me that's it. The head of the LTA is out of France International and his private jet. And you'll probably blow yourself up as soon as you walk out the door. You ain't doing this. I got to. It's the only way you can survive. Get out of my way. I'm sorry. As much as I'd like to do right now, I'm not letting you kill yourself. Try and stop me, huh? Okay. The one who killed me? Uh. Ah, no, pues verdad. Can't I go on GTA 4, hijo? Lo mandé a Mimir. Mandé a Mimir a Tony. El primer objetivo es un capataz. A ver qué auto me llevo supongo que este. Sí, es verdad. Está con su varón. Tú supongo que estáis viendo a la Daphne, ¿o no, Sandy? Bueno, sí, es algo obvio. Nela. Lo bueno es que queda cerca. Esto. Uy, que tengo una bomba. Oh. Corre, corre. Si no, te voy a atropellar. Ahí está. Oh, qué asco. Toma. Ah, tengo que lanzar bomba. ¿Quién estaba peleando Sandy? ¿O quién peleó? A ver, ¿dónde dijo que las tire? En la grúa, pero en qué parte. ¿Por acá? No, pues verdad que puedo verlo por acá. A la base. Ya. Corre. Césaro. Al otro yo no lo conozco. Me voy y la exploto. A ver. Oh, ahí está. Reventado. El Cesarito. Y ahora me voy. Está en un 30 metros fuera del servicio. Intercéptalo. Ya. No me hay que ir lejos. La radio, la radio, la radio. Ahí está. No puede ser. No puede ser. Acá hay, acá hay. No puede ser. A ver, ¿qué puedo hacer en esto? Date la vuelta. Ahora sí. Se va a escapar, parece. ¿Qué le tengo que hacer? ¿Tirarle la bomba? Ahí, Chesteria, la tiré. Ahí está. El bicrespo. Ahí está, pero yo morí, ¿no? No. Ven al aeropuerto. El avión del próximo objetivo despega a la 11.15. ¿Llegaré o no? A ver. ¿Llegaré a la cosa? No, no. Oh. ¿Ahora por dónde bajo? ¿Qué? ¿Por dónde bajo? ¿El partido? ¿El partido de? ¿No puedo bajar? ¿Por dónde bajo? Ah. Voy a tener que bajar yo mismo, no con el auto. De la copa del rey, pero van a banearme. Me van a dar ban. Uy, la escalera acá está. A la 11.15. ¿Qué hora, eh? Ah, no. Tengo tiempo, tengo tiempo. Y no, pero ¿quién está jugando? La copa del rey. Copa del rey. O sea, llego. Ah, el Barça con el Atlético. 4-0. ¿Quién está ganando? El Barça, supongo. El Atlético. No sé quién está bueno. El Barça, supongo que ya debe ir el segundo tiempo por ahí. La de Boulevard Baby, no sé. No me di cuenta, Juan. Ah, no puede ser. Ahí todo como me estaban diciendo que hoy día había copa del rey. Y no sabía. Ahora apagar esto. Qué enfermo el dobo. Army le pone. ¿Por qué le voy a poner Army, dobo? Yo los veo porque... Es pro ver fútbol. Eso no va. No es que me ponga a celebrar quién ganó la copa y eso. Ah, no puede ser. Ahí está. Minuto 78. Ah, pero de ahí puedo ver los goles. Oh, no. Sí, yo pensaba que eran con el Atlético de Madrid. Ah, vi que el City murió. ¿O no, Dogo? Creo que perdió 1 a 0. O 2. La cosa es que murió. ¿Qué dice el Sandy? ¿Qué dijo el Sandy? El Dogo ya no va a aprender nunca. Es verdad, si ayer yo estuve todo tu stream Dogo. Solo que estaba jugando y no podía comentar. Se lo decimos yo y el Lompe siempre. No, no es que muy tarde. Un minuto tarde. Llegué un minuto tarde. Igual estaba podrido. Estaba jugando... Estaba jugando el Five Knives. Creo que perdiste. Después estaba ahí triste porque no estaba yo. Y eso. En eso se basó tu stream. En estar triste porque yo no estaba. Sí, pues sí. Vi la otra de ahí como que de ahí me fui a jugar. Vi que te asustaste con el... Con el gordo. Y eso. Uy, esa encuesta del Sandy. Esa sí que no se pueden poner. Son puras cuentas shit. Tenía que poner encuestas creativas. ¿O no, Dogo? El Zelda. Tengo que hacer lo mismo que ayer Dogo que el Zelda. No me gusta. Yo no es shit. Hay que decirlo y es verdad, Sandy y Juan. Tienes que ser más creativos. Es que igual tampoco había gente. Así que como que no valía la pena. Si estaban el Juan. Habían como cuatro personas. Comparado a otro stream. No, 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 no. No. Nuevo emote. ¿De qué va a ser? ¿De tu cara o de otro pop? Las cantaría ahí entera. Si fuera canciones tipo así. O solo cantaría ahí el inicio como todos tus karaoke. Diego Lul. Hace la que salís como saludando como de jefe. El chabón. Estoy persi... El helicóptero está ahí. Debo el helicóptero del avión. Vamos rápido. Vamos rápido. No. Diego Lul. Hey, Diego. Ayer te fuiste a dormir al tiro. Después de stream. No. Destruir el avión. Pero... No tengo un lanzacohete. ¿Este? Ah, no. Pero sí está acá. ¿Este? Reventó. No me digas que solamente fue eso. ¿O no? Ay, solo perdón a la policía. Oh, no. ¿Y este? Ahí está. Me fui a llorar, que dice. Creo que entré mal. Voy a tener que darme la vuelta. Sí, entré mal por acá. El Lompe, ¿cuándo era stream? ¿Cuándo continúa el Resident Evil? Ah, por acá. Por acá, por acá. Por acá. Y así, me voy. El Sandy cuando perdió los puntos del canal. Sí me acuerdo. Sí me estaba diciendo que estaba juntando puntos para ganarse la Play 5. Y después, en otro stream me dijo. Perdí todos mis puntos y no gané la Play 5. Todo triste. La pregunta es que hubiera hecho el Sandy si hubiera ganado la Play 5. ¿Te imaginas, eh? ¿Así Sandy con Play 5? Oh, no me di cuenta de su auto. De más, los pierdo. No, no. Mira, justo hay una acá al frente. Sí, igual era difícil que gane el Sandy, pero... En una suerte, así diga, que llegue en el stream diciendo. Gané la Play 5. Pero lamentablemente no pasó nada. Uy, qué asco, perder la policía. No, acá puedo salir, acá puedo salir. No. Van muy rápido, mira. Están acá atrás. ¿De acá saldré? No, no. No, taxi. No puede ser. Oh, qué asco los sing. No sé por qué a mí me dan las colos sing. No. De más que los pierdo acá o no, a ver. Sí, ya los perdí, ¿no? Me quedo por acá. Y listo. No me di cuenta cuánto me dieron. El viseaba la Ark. ¿Quién es viseaba la Ark? El hermano del Sandy. Llamando al Tony. Eh, eh, mira el Dogo diciendo que un sing de alguien famoso vale la pena. Ah, me traumé. Que es traumante que alguien, no sé, creo que eso de que escriben tu nombre en un papel. Y eso. Básicamente eso. Básicamente eso. Acá hay un taxi. Sí, este me va a llevar. Sí, creo que el Sandy tuvo un sing de la Lucía porque me acuerdo que en el grupo de Discord. No, no, no. Había puesto. Y yo me traumé. Y creo que hasta el Dogo. Sí, el Dogo igual tiene. Ningún taxi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, pero me atropellan. ¿Qué pasa? Oye, taxi. A ver. ¿Qué le pasó? Se buggeó. ¿Será este de acá? Ahí está. Tony, siempre ver a Tony. Con la bolera del colo, no. No se puede ser más enfermo. Con la bolera del colo. No. Dogo shit. ¿Qué andan haciendo esto? ¿Drogándose? Un 2K. Creo que el Sandy dijo ayer eso mismo y no le respondió nadie. Dejó avísales para un 2K y no le respondieron. La coca. La coca. ¿Qué hace ahí ese? ¿Qué hace ahí ese? Junkie del 80 le dice. Ya veo que después Juan ya le da Covid. Imagina, eh. Se dan vueltas los papeles. Sandy se cura y Juan le da el Covid. La vamos a bañar otra vez Al agua, al agua Va a presumir Entonces, tenés que hacerme un cindobo El pobre Sandy A ver Las limusinas ¿Y ese calvo? Van al dogo por traumante Baneate a ti mismo, dogo No, ¿por qué? El auto tiene mantequilla en la rueda El novio de Tony Llanta Elisa Ey Dogo y el lompe ¿Qué pasó con el lompe? ¿Dónde está? Uh, es por acá abajo No lo he visto No lo he visto ¿Para mí que se mato? Do Eh, lompe Invocamos al lompe Hay que decir que el lompe se mató Y el lompe aparece Oh, mira Ahí está el lompe Ahí está el lompe ¿Qué es lo que se siente que no puede ¿O no? Señor Tony Oh, ¿qué dice? Copió la bandera A Colombia Johnny K Johnny Lompe Cállate por favor Mira, y los dos bots Agradecen al dogo No deberían decirle nada La alerta La había sacado porque Porque no sé Se veía feo Pero si queréis la pongo A ver Ahí está, ahí está Johnny Ah, esta es la misión de Ya me acordé Mira, lo voy a poner ahora Ahí está Ahí está Johnny Esta es la misión Que había hecho, ¿no? Al final acabó en balazos Todos Sí, ¿viste? No, mentira Gracias por esos bits Dogito A ver Solo nosotros Escapamos Ah, y esto No sé si estoy Conduciendo yo Toma feo Plota Ahí está Se van todos Muertos Se van todos muertos Adiós Adiós Hay que decir Hasta luego Esto es feo Ey, 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 ey La Play 3 va a explotar No puedo cambiar de arma Quiero cambiar de arma Porque si no me hago daño A mí mismo Con las mismas bombas Que me tiro a mí Ya no dones Y reaparezco En el hospital Se generaron Había spawn de motos No puedo cambiar de arma A ver Era con cuadrado Me mato a los De que están allá Se salieron ahí No puedo cambiar de arma Oh, no, no, no Me voy a terminar Matando yo mismo Con mi propia bomba ¿Este cómo lo mato Si está al lado mío? Ahí está Por tanto se muere Mira como esos bajones Merece van Eh, no muere Ahí está Y el otro ¿Te quiere morir? Mira, mira, mira Cómo me hago daño No, la policía Ahora no puede ser Ahora sí que muero Están adelante Están adelante Oh, reventó todo No puede ser Solo necesito pasarla Y listo Eh, ¿esto? Lo voy a avaliar ¿Qué? ¿Qué dice el Juan? No entendí No, casi me mato Toma, en feos Jaja, reventó Atropellano, atropellano ¿A quién se mató? Ahora a nadie Uh, se mató el chofer No, el calvito se murió Me va a matar Toma Ahora, ¿quién prendió Sandy temprano? La Yuki Jaja Entonces, adiós Sandy Ah, ¿verdad que era el novio de Tony, o no? El calvito este se lo mató ¿Un disparo en la cabeza? Cagó Hay uno atrás Ahí está Pero no reaccionó ni nada, ¿no? Ahora sí Mira, me chocó No, Sandy Eres traumante Por acero Ahora supongo que tendré que ir a comer Porque Me queda poca vida Para Vice City ¿Verdad? Después de esto Sigue Vice City, Juan Después de este DLC Toca O sea, el Vice City Stories ¿Quién es el protagonista del Vice City Stories? Sé que del Vice City es Tommy Pero del Stories No sé quién es Se me va a pedir ir a comer ¿Y este es el Lompe? Con pectorales Man, tú necesitas impulsiones de las barras A ver Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Justo de mirar en ti Ya no es exactamente Pongando una coca de 10 enz Me Yo Hacemos las mujeres Wince Ah, Wince Hacemos Justo a lavar con ti por un minuto, hermano Tony Te la das dinero Tony es mi boss y mi amigo Entonces, te ayudaré un poco Pero si te mencionas de mi coca De nuevo Te lo meto en la tierra Dios 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 De hecho De hecho Tú te pentó Me voy a la quiebra, Juan Nada, pero si tengo varios fuegos que este jugar Solo que no lo he puesto Porque estoy en Twitter sin jugarlo En el extremo, jugarlo solo Es el Ese si es Lompe Es Lu, es Luis Es bien, es bueno verlos también, hermano Dios, te ves malo, ¿y alguien murió? Sin embargo no, ¿qué está haciendo aquí, Mori? Yo... Estoy pensando en ir de volver a casa ¿Sabes? Yo he escuchado algunas historias de ti Debería un poco, uh, sobre ti Y estoy preocupado de ti No, no te preocupes de mí, man Estoy bien, ¿ok? Estoy simplemente bien Dios, ¿quién te está entrenando? Sí, eso dije, el Lompe Mira ahí está el Lompe Es musculoso En teoría el Dogo debería estar haciendo su nuevo emote, ¿no? De Dogo, Lul El CJ ya murió Oh, y eso ¿Qué pasó, Dogo? ¿Qué pasó con ir al PC a trabajar en hacer tu emote? Y terminaste tirado en la cama Desde ayer O sea, desde la madrugada que no Que no salí de la cama Dogo, Dogo Flow ¿Se nos diría a comer? Por eso son los hermanos Lompe, Dogo ¿Qué necesitas hacer, Mori? Oh, we got some very intense shit to handle Yeah, what do you mean you got some bosses to do? Something like that That's a lot as intense as I'm willing to get from Wow, it's incredible It looks like a man But he talks like a pussy Mori, man You're a business guy So you should stick to your business shit Don't get involved in this stuff Don't get involved in this stuff that's out of your land Don't get involved in this small man A cejotini No sé, tal vez porque me haya aburrido, ¿no? No, what I got going on, Lúpez So you need me to take out the monster? No, whack that shit on a dashboard And see what you think of it Yo, yo, you'll think you suddenly got dark in here I'm talking serious block the sun shit No, man Just don't hold me responsible for your inadequacy issues after that Oh, don't take nothing off, bro Keep it to yourself Keep the monster away from me And listen to what I'm saying This shit comes from the heart, okay I don't want to see you getting it over your head For a man of your height It's gotta be easy to do Whoa, whoa, slow up, dog I think you're mistaken in your aggression of me I look like a civilian to you You look like a lot of things, bro A lot of neurosis in one tiny package Kind of like an army knife without viedra You think because of my lumpy little brother That I don't know how to go I never saw you wearing a swing, man Don't think of it What a senior one of the west side All right, enough with the jokes I got out three years he's made the military I see shit Con smoke Habrá que dejarlo Solamente Que haga sus cosas Baja los muelles, a ver Si lo voto Hey Sandy de verdad se fue con la Yuki Y yo pensando que era broma Hey you What the fuck are you doing here Mori Oy vey mother fuckers Dude we told you we ain't in business with you no more You're a rip off merchant No more cooperation my friends It's hostile takeover time Hand it over Fuck you Mori you midget prick El Mori Verdad que a sweet se lo llevaron Ya ni me acuerdo en que parte quedé Sé que me... Uh, verdad que tenía poca vida Verdad que quedé en la parte que... Me tiraron en un pueblito Hice misiones con Catalina Y creo que hasta ahí no me quedé Bueno al menos tengo la vida llena Eso es lo que le gusta al Sandy Para mí que ya le dio 10.000 beats Ahora sí Uy este que tira ¿Dónde está? Ahí está el CEO Que aparezca Ahí está Ah llegué a San Fierro Verdad, verdad Si es verdad Hay que dar una misión con el... El cieguito Que tenía que hacer unas cosas Y me dio flojera al final Creo que tenía que mejorar la habilidad de... Para respirar o no Eh, ahí está Uy me quedé casi sin bala Uy esta arma Verdad que tengo esta Llegó el Sandy ¿Qué pasa Sandy? Andábamos diciendo que estaba ahí con la Yuki GTA Role Play No, tengo que conducir yo No, la bomba no Murió, ¿verdad? Oh, reventó Verdad que cualquier rato Se puede cortar el stream Por culpa del OBS Nos reventó Muérete Muérete ¿Este a dónde va? No, pero si lo estoy No se muere Mira, está ahí Tranquilito Le pasó por ser el Simp Callao, calvo El GTA V Sería raro ver al Dogo roleando ¿Este a quién me costeó? El Ronald Oh, ahí lo maté Podría tirarle esto Ahí reventó uno El VIP Uy, a ver Tengo que llegar acá O lo valeo No creo que llegue otra vez Rápido Ahora, ahora Toma, feo Queda el último Ahora, ahora, ahora Ahí está Por fin Ahora llevárnoslo Ah, pero la policía Ya lo pierdo de una Listo ¿Qué van a hacer? Van a jugar Oye, ¿dónde? Ahí, allá, ¿no? Sí, allá Ahora sí Me piro Y me dejó en esa lancha ¿Qué van a hacer? Alguien tengo que ir a ver Ah, no, pero voy a comer Taxi Ahí está Ausente ¿Y la comida? ¿Está en la comida? No me di que no hay comida acá No me di que te consueles Así te darás tu cuenta Que si te engañas duele No hay comida Ahora hay que ir a ver Antoni Ausente 100 bits Para matar al Juan Pero cuando se ponga Violento Muy violento Ahí van al Juan Podría entrar igual Ahora sí Pero no hay lugar Para comer Ah, no, verdad Antoni No está Obviamente Oh, todos están Ocupados Voy a entrar igual No, este no Este no No No, ya no puedo Entrar como en el Como Nico No, no, sí Sí puedo Y acá ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser? Aquí está su cafecito Gracias ¿Quieres azúcar? No El cafecito Luis Hey, hijo ¿Quieres un cafecito? Sí, un ching Un ching Luis Este es el señor Santos ¿Qué pasa? Hey Supongo que no te reconozaba De tu mamá No teniendo Tienes fotos De ti En las paredes Supongo que no tiene No, lo mencionas I guess mug shots Don't sit along Too well With graduation shots Who the fuck Are you? Well, it's complicated Mr. Santos Is a businessman It's not that complicated When you think about it You see Your mother here Has been making That classic American mistake In other words She's been living Beyond her means Hey, bro Be polite When you talk About my mother, man I'm being very polite See I like her She's a good woman If I didn't like her I would have burned This building down By now Mommy You know You could have Came to me for money But what would you do To get it? Yeah, I wouldn't Borrowed for a piece of shit Like this Hey, be careful, kid I could have you killed Oh, I'm real scared Of you, motherfucker Huh? How do you sleep at night, man? Blowing shocking to all women Hey, hey She called me, okay? It's business We run a service She knew the rules She should have read the small print You know, you really are A piece of shit I'm a business man And trust me It could get a lot El idioma español En ajuste Tuve que cambiar Apagar la deuda De la madre Oh Ah, pero soy millonario, ¿no? As always Nice to see you, Miss Lopez Luis, be careful Yes, a big rich coming from you You have not to judge me, Luis Lopez You're just like your father Luis Lompez Ahora nos vamos caminando A ver si camina lento A ver si camina lento ¿Será que me pegó un balazo él? Oh, shit, bro I sure didn't think I'd be coming back here again Man, there's probably even some guys on the scene that still remember me They're all fucked up by now Eh, y acá, aquí Bueno, en un En un Aquí, en un callejón Me balea ¿Y estos? Eh, estos como en el bully Las peleas 2K, Sandy Me van a hacer pelear Viene contra ese No, no Ah ¿Cómo esquivo? No, que no sé cómo esquivar ¿Cómo esquivo? Ah, aquí, aquí, aquí Eh, esquivé 3K Igual, mira Tenía poca vida Tenía poca vida ¿Pero cómo acá? ¿Cómo? Si no puedo ir a Tengo que ir sí o sí en auto No está el burger shot Yo le gano, mira Entré primero Le gané Pero si es más lento Mira, se queda ahí parado Ahí está Ahora sí Ya Sabemos que con el X Bueno, yo no lo esquivo Se defiende Pelea con el San Divo De Sijuan Oh Ahí está Oh En el piso Ahí me dice Se lo llevan Toma 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 feo ya le queda poco ya le queda poco ya me maté a 3 así 3k lo dejamos en la quiebra ¿no viste como me matan los 3 dogos? ¿pelea contra el? ah, anda con cuchillo oh, feo corre, corre toma, por tonto a cuchillo yo ando a puño no puedo volver a pelear más bueno, que yo mate a este mamá no he oído que ni se nada no he oído que ni se nada no he oído que ni se nada que más tenía solo el cuchillo, el feo y desapareció eh, pero acá me sale lo lo mismo eh, volvió o vea o vea ese shit el orice se le apagó encima y se ríe eso sí que es ser enfermo ser como Sandy no he oído que Quiero ese trabajo real bien, signo me la mierda. Es una mierda, hermano. Enrique, ¿puedes obtener el morante? ¿Puedes despedirme, por favor? Me desculpe, hermano. Solo te extraño. Tal vez me expreso muy bien, pero nos fuimos como familia. Sí, loco, somos familia, hermano. Pero familia no significa que tenemos que vivir aquí, poniendo un montón de suburbianos de Aldenay. Dando a complicar sobre cómo la vida podría ser. Estamos en la puerta, hermano. Libertad de la ciudad. Podemos correr el mundo, hermano. ¿Y tú corregas el mundo? ¿O tú corregas errands por algún ass-muncher? Yo, Tony está bien, hermano. Él es como el padre que nunca he tenido. ¡Oh, oh! ¡F***ing sugar, padre! Ay, lo que sea, hermano. ¡Mami! ¡Mami! ¡Eh, Luis! ¡Los chicos! ¡Mami, ¿cómo estás? ¡Hey, Mrs. Ello! ¿La señora Lómpes? ¡Ay, Luis! ¡Oh, tú te ves cansada! ¡Eh, mami, he estado trabajando, tú sabes! ¡Sélo, eso es el problema! Cuando te vas a volver a la escuela... ¡Ay, mami, por favor! ¡Soy escuchando que te vas a volver a la escuela, Armando! ¿Estás haciendo un MBA, Mrs. L? ¡El mate! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok, pero aquí, toma esto! ¡Lluís! ¡Tenga tu vida más seriamente, baby! ¡Por favor! ¡No seas como tu padre! ¡Vale a tu hermano! ¡Vale a tu hermana! ¡Vale a tu hermana! ¡Están muy bien! ¡Mami, lo sé! ¡Pero ¿qué esperas? ¡Tengo que estar con más como estos dos! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Morros como nosotros! ¿Eh, mi hermano? ¡Ah, tú sabes cómo es la mamá! ¿Eso como una mujer que ha sido abandonada por sus hijos? ¿Bueno? ¡No, no, 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 no! Lo sabes que tú crees que es pequeñas, lo sabes que no es mierda ¡Por eso te quedaste a ti, hombre! ¿Por qué? Porque tenemos algo real que estén arriba La última vez que tuvimos algo real que estén arriba, lo hice dos años ¡Los! No voy a instruir tu inteligencia, pero te digo que va a ser diferente ahora Le cayeron dos años al feo Como el gay Tony Ese te gustaría ser gay o hetero Mando, Riqui I'm serious about this, man You need to get out of this place Make something of yourself Easy for you to say, Tawang I don't get your problem with the neighborhood The heights ain't more, man, bro Oh, yeah, sure it ain't, man How many kids from our class stuck around up here? None that did anything Them punks Oscar, Willie, and Alonso did And look where they at Fuck, damn You had some good times here Don't forget about that shit Yo, remember the summer of 99? Yeah, I do It was damn hot that year, wasn't it? Ah, shit up here in 99 And we started getting into that best school T-Universite Toto, remember that? Nothing quite like college girls Even Riqui got himself, didn't he? Yo, shit That Iberian girl Fuck, that glass is right off her nose I sure did Yo, hey Everybody gotta grow up some day Not if you live next to a college, you don't Them bitches stay the same age your whole life True, bro But that's not what I meant I know Shit Mucho auto Hey, you know how I don't see them don't fucks no more Jaja 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 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 8.0 8.0 Tengo que cruzar todo el puente. No, ya que tengo que darme la media vuelta. No... Oh... No, 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 no. No, 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 no. Solo porque te amo, chicos. Debes saber eso. Sí, mando, ¿te lo cierto? ¿Qué? La big queen realmente ha perdido este fútbol. Hey, Doco, cuando jugamos... Garry's mod... O Left 4 Dead... Con el Lompe. No puede ser. No puede ser. El Nico salía con el Roman. Eh, y con Michelle al principio. Después ya salí con la otra... ¿Cómo se llamaba? Kate? Era Kate, ¿o no? Sí. F***ing cocksuckers. Papi, what's up, man? Hey, hermano, hermano, what's good? Chilling, bro. Jajaja, ¿cómo van? What's up, baby? Yo, but who's this clown right here? Yo, be easy, bro. Ey. Luis Lopez, he's a boy. Luis Lopez, he's a boy. Luis Lopez, he's a boy. Luis, you don't have to worry about shit. Papi's a businessman, legit. He's our connection, bro. Jorris package in town. No, I got that raw, baby. You already know. To a fruitful relationship. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Dírala, dírala. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno, supongo que ahora escapar. No, a matar. Oh. Y estoy con poca vida. No tengo. Oh, tengo esto, tengo esto. Tomen. Esperamos que reviente eso. No, pero ¿por qué se va? Bueno, justo se lo tiré ahí. Ah, y los demás están allá o no, si Yo ni solo voy a salir con la defunta de Jim Ah, Jim, ah, si, bueno, esos peor Los de mi grupo Ahí está No, ¿dónde está? Un balazo y me matan Que a uno, pero no A ver De a poco, de a poco Me van a terminar matando, parece Carga rápido Se andan generando esto No, 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 no llega No Cúbrete acá, cúbrete acá Queda uno Y el que está ahí al fondo Ahí es la Ashley Espera, a ver ¿Dónde hay más gente? ¿Y ahora qué? Lo voy a seguir, lo voy a seguir Un balazo y me matan No, 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 no Oh, no, 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 no Acá me van a matar Me salvé, me salvé Los demás están ahí al fondo Ya veo la luz Ya veo la luz Si llegó, si llegó Cuarto ¿Será que lo paso con esta poca de vida? Nos vamos A Maradona Quiere parecer que... Ah, esto ¿Seré como el lompe y le doy chueco? Eh, justo bajó No puede ser O así le di Toma ¿Este qué hace? Tres Y se agachan A ver, ¿en qué me los llevo? Acá, acá, acá Ah, no, pero son Tiene que ser de cuatro puertas El dogo fue de los que se puso a llorar cuando murió Maradona No, y es lejos, más encima No, yo no, Sandy Pero, ¿quién va a llorar con la muerte Maradona? Tampoco fue tanto Si fuera ahí familiar, probablemente, pero... O va a ser muy fanático de él, pero... Ah, tampoco Ni eso Era chocar ahí o con la policía El chavito Y el papá del Juan Pablo II No, yo con ninguno suelo llorar con ningún famoso que haya muerto No, 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 no ¿Qué haría ahí si muere el dogo, Sandy? Que un día aprenda a stream y diga Oye, Sandy, el dogo falleció Ni con eso, Sandy Oye, recién De hecho, ¿qué hora es? Son las 6 10 Sí Ha, ha, ha Acá, acá y acá De verdad Si hubiera estado vivo ¿Cómo hubieran sido sus canciones? Siempre que me pregunte eso ¿Serán shit? ¿O seguirán siendo bro? Mira lo que anda haciendo ahí al fondo Drogadicto Fiesta Fiesta Nah, el Sandy es falso Para mí que él también se mata Ah, acá hay un taxi Para, para, para Yo digo que el dogo se mató también Eso mismo Tony está disponible Pero no tengo vida A ver ¿Dónde queda Para ir a comer hamburguesa? El mapa no me lo marca ¿Y cómo recupero vida? ¿Jugando golf? ¿O dónde? No sé Acá está Central Park Lo voy a matar Te imagino Como misión de GTA El dobo Yendo ir a buscar a alguien Ir a comprar armas Preparar Todo E ir a matarlos Te voy a convertir en el nuevo Nicolompe Así empiezan Después vaya Te van a seguir No, ¿cómo se dice? Vaya a seguir haciéndolo Eh, Roman, Roman, Roman Viene Roman, viene Roman Venía como bailando Ahí está, mira, ahí está El Roman El Roman Este andaba acá todo el día Con razón Un atropello Un viejo Están haciendo paz Cambiaron de escena Eh, pero hace rato En el otro directo Mostraron una paz Así que eso era peor Yo creo Y este Se hace conocido En los directos Del dobo Así El Tony ¿En qué misión voy? No sabio Juan O en el oncle Así Lo que se le espera Al dobo Es ruso Mision 8 No A ver Puedo verlo, ¿no? A ver Misiones superadas 10 No tengo vida ¿Cómo recupero vida? Acá todos los Burger Shot Están cerrados Casi choco Al gay Tony Fijándose en una mujer A ver A ver ¿Qué vamos a hacer? Ve a la pista de baile Andes por acá Ah, acá No me ve que voy a bailar A ver ¿Dónde está? Bailar con ella No Sale, sale, sale Luis López No, a ver Triángulo para ver La introducción No, a ver Ya hay ahora que No entendí que, que ¿Cómo bailo? ¿Y esta misión de bailar? Los pasos prohibidos Los pasos prohibidos Se enojó ¿Lo que pasó? Ah, no, no, sigue No, no, sigue Chau La whether No, yo No, no, sigue Gracias. 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 cállate cállate qué controles más había más instrucciones y y y y y y y y y Se que son los dos análogos 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 Yo creo que tipo si lo hubieran mostrado Ahí yo creo que me bañaría ¿Enventuras? El Luis López solo por bailar Y le escupe ¿Tengo que matarlo? Sigue gritando Ahí está ¿Y esta se murió al final o qué? Por dobo Hay magenta afuera si están ahí Mira, 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 mira Un año para disparar ¿Nadie se dio cuenta? ¿Qué más queda? Esto es de acá ¿Este igual? Este no Bueno, yo pensé que se andaba cubriendo en feo Dale Dale Nooo Mira como tiré mi arma Creo que en estas partes son las que el auto apuntado ya no me sirve porque Como hay harta gente A veces apunto a un civil nomás A un peatón que está por ahí Ahí está Si no me lo voy a terminar oído Si Creo que esta es la once O doce ¿Este igual? Eh, no muere Ahí está Carga Carga, carga, carga El roadster por acá Mate a la mujer Ahí está Ahí está Oye, ¿estos qué hacen? La policía o no Ah, no, no No hay policía así que me voy nomás Solo me voy ¿Cómo corre? 3000 Llamando al Tony Salta Mira, jajaja Acabe matando a todo No hay un taxi Acá hay DLS más pro no dobo Uy este si me para Piso franco El de la casita, el de la mamá Hice como tres creo o dos No se aguanta hice ¿Va a entrar a la policía? Guarda, guarda, guarda ¿Viste? Entró Iba a matarme Casi ahí Un golpe